Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos aquí con Meloque, justamente en lo que sería en el juego del evento de NASCAR. Y bueno, está aquí por empezar lo que sería el tema de la competencia. Ya faltan 6 segundos, porque sí, estaba minutos antes en el juego del evento. Y bueno, para poder decir lo que va a ser el tema de esta chaqueta, vamos a tener que prácticamente, bueno, literalmente, pasarnos las 4 rondas en menos de 40 segundos. Aquí nos está dando lo que sea el tema de la intro, de cuántas copias tendrá y cosas así, por el estilo, en este caso pues tiene 7500 copias para poder conseguir lo que sea el tema de este objeto. Y como ya mencioné, lo único que vamos a tener que hacer, va a ser específicamente, bueno, prácticamente hacer esto de las 4 vueltas, pero en menos de 40 segundos. Ya no 30, sino 40 como fue en la anterior vez. Específicamente como les menciono, solamente tendremos que hacer eso en las 4 rondas y así conseguiríamos la oxida del tema del objeto totalmente gratis. Pero bueno, Y una vez específicamente hayas completado estas 4 vueltas en menos de 40 segundos, pues aquí justamente conseguirías lo que sea el tema de esta chaqueta y así habrás conseguido este item del evento de NASCAR en Roblox. Pero bueno, en este caso yo quería ver por aquí, nos vemos, hasta la próxima, bye, bye.